Vale, pues vamos a ir a la fase 3. A ver qué tal es la fase 3... Que parece... un instituto chungaleta. Vale. Ok. Estamos en el nivel 8. Deberíamos subir un poquito más, para hacer más daño porque... Esto quita bastante. Y este también quita bastante. De hecho casi los mata. What the fuck? ¿Por qué no la da? Mal imbéciles. Venga. Venga. Cuidado que se dan la vuelta y si se dan la vuelta tenemos un problema. La patada... Deja mucho que desea, de verdad. Ese movimiento los mata totalmente. Y todavía queda al otro que no sé cómo... Cómo lo hice. quieto quieto ¿Dónde estáis? Hola Nivel 9 Hemos subido un poquito, lo que hace falta es meter más hostias A esto le han quitado la... quieto, aquí hay mucha gente Vamos allá Tenemos aquí nuestro primer estudiante Bueno, listo de chocaletas Cuidado de aquí Vale Cuidado que esta gente meten rápido Vale, ese golpe es el que más quita Está claro Está claro Me ha dado el tío Antes de... Me ha dado el imbécil Vale Cuidado que vienen muy rápido Pistolita al canto Pistolita al canto Vale Dos menos Dos menos Al mismo sitio No quiero sorpresas Vale Y A ah 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 Vale, perfecto ¿Algo más? Algunos se han quedado por ahí Aquí están Vale, este casi lo mata Ese movimiento Si, está claro Cuando venga uno solo Se la trinca, se le salta y ¡pupá! Vale, uno más Anda, mira Ahora lo tenemos sin chaquetilla Está claro Ese es el movimiento Está claro que hay que hacer eso Porque soy el que me quita Vale, vale, vale Venga, vamos a ver Estos son peligrosos 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 Estos son como un maldito boss Te pillan a la distancia Ok Dos minutos Dos minutos Y este para Vale Cuidado 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 Joder Eso le quita muy poco Eso le quita muy poco Guarda de aquí Cuidado Vamos de aquí Vámonos de aquí Ya se han quitado hasta la camiseta Cuidado 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 Que estas gentes son más peligrosas Estas arteries se me van acercando A ver Bueno Vámonos de vlog light Los camisetas, los camisetas Son peligrosos los camisetas Vale Una afuera, otra afuera Vale, vamos Este va para atrás Fuera, caras Vale Buah, no me ha cogido de milagro No me ha pillado de milagro Vale Vale Fuera Vale, venga Algo más Algo más Algo más Madre mía No, se acaban, no, se acaban No, se acaban Vale, fuera ¿Listo? Vale Ok Eh, tres puntitos Vale Vamos con el boss El boss Que es dentro de la clase Hemos entrado en la clase Hemos entrado en la clase Ah Vale Buah ¿Quién eres? Qué feo eres Colega Vale Buah No le quita nada Vale Vale A ver Anda Qué feo eres Bestia Cuidado 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 Que esta gente pilla Eh Vale A ver A ver A ver A ver A ver Que esta gente pilla A distancia Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Ahora sí Cuidado Que pillan A distancia Hora del boss Hora del boss Vamos Vamos a ver Si le podemos Meter cañita A este Face Vale Primero Está bien Vale Qué chaval Vale Le he quitado mucho Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ven 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 aquí Ven, 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 no. Ahí está el boss, ya está más tranquilo, ya está más despejado. Cuidado, cuidado que viene, cuidado que viene. Ven aquí. Cuidado de aquí, cuidado de aquí, que viene. Vale, cuidado de aquí. Vale, ven, a mí ya lo tengo que meter listo. Que pesados son. Cuidado de aquí. Cuidado de aquí. Cuidado de aquí. Vale, 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 venga, venga, a mí ya lo tengo. ¡Ja! ¡Yuhuu! Vale, pues este está finiquitado. Perfecto. Perfecto. Pues no tengo ningún puntito para subir de nivel, ole. Pero puedo subir en la tienda, pociones no. Stat point. Puedo subir stat point. Cinco... Ah, todo, 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 todo. Si yo no compro posimas ni nada. No compro todo. Subo. Subo cien puntos. Claro, claro, vale. Puedo atacar, puedo atacar. Puedo atacar. Puedo atacar. Puedo atacar. Ah, la energía me da igual. ¿Y esto que subo? ¿Y esto que subo? ¿Y esto que subo? Vale, subo. Vale. No sé. Nada. Fuerza, fuerza, fuerza. ¡Uuuuh! ¡Está claro! Vale. Pues ya está. Toda la fuerza hasta arribita. Así que, bueno, este nivel se queda aquí. Bye, bye.